Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonita afirmación esta de San Pedro, que mira a Jesús y le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hoy estamos cerrando este ciclo de capítulo 6 de San Juan, que veíamos el discurso del pan de vida estos cinco domingos. Si miramos cuatro domingos hacia atrás, hemos comenzado con la multiplicación de los panes, cuando Jesús alimenta a la multitud, y luego de ese alimento fue avanzando en ese discurso del pan de vida, hasta explicarles que ir a él y creer en él es encontrar la vida. Quien venga a mí no tendrá hambre, quien cree en mí no tendrá sed. Y fue profundizando y ya, después ya no era ir, creer en él, ir a él, ahora es alimentarnos de él. Quien come mi carne y mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el último día. Es decir, es tan grande el amor de Dios que no solamente se hizo uno de nosotros, se hizo carne, se hizo ser humano como nosotros, sino también quiso quedarse en un poco de pan y en un poco de vino. Y encima, como veíamos el otro domingo, el que come mi carne y mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Así nos regala lo que es propio de Dios, la vida eterna, la comunión con el Señor en el cielo. Entonces, cada vez que recibimos la comunión, estamos recibiendo toda esa bendición de Dios y esa fuerza que nos anima a salir adelante. Hoy, al final de este capítulo 6, vemos que muchos empiezan a abandonarlo. Claro, cuando comienza a complicarse la cosa, bueno, ahí, esto no me gusta, me parece muy exigente, que a veces lo vivimos también nosotros, ¿no? Esto es mucho lo que me pide Dios. Lo sigo a Dios cuando todo me va bien, cuando no tengo problemas, cuando todo está tranquilo. Pero cuando se ponen difíciles las cosas, ahí vemos como Pedro sale adelante y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Yo también quiero seguirte. No entiendo mucho, no tengo todo resuelto, pero creo en ti y te creo a ti. Y por eso te sigo. No es necesario saberlo todo. Lo que me pide Jesús es la entrega de mi corazón. No solamente conocer a Jesucristo, sino reconocerlo como mi Dios, como mi Salvador. Y eso es lo que hace Pedro y va para adelante. Como aquel Pedro que le dice, Señor, porque Tú lo dices, echaré las redes. Me encanta la figura de Pedro en el Evangelio. Porque es como nosotros, que por ahí quiere seguirlo, por ahí después se pone medio tímido, pero con esa fuerza que le da la amistad con Jesucristo. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hoy por eso recordamos a Madre Francisca, y se lo damos a toda la comunidad de las Capuchinas, porque al recordar a Madre Francisca Rubato, recordamos a una persona que como Pedro le dice, Tú tienes palabras de vida eterna. Y Madre Francisca que en su época descubrió la presencia de Jesús en los más necesitados, a uno que estaba complicado. Y me va a dejar de trabajar, yo te pago, yo me quedo trabajando con, tomo tu lugar. Y ya empezó de a poquito a descubrir que Dios las llamaba algo especial. Y cómo descubrió a Dios en el servicio a los más pobres o a los más necesitados. Y estas son las tres características que uno puede descubrir en todos los santos. Cualquier santo en la historia tiene tres características muy importantes. Amor a la Eucaristía, amor a la Virgen María, y amor a los pobres, a los más necesitados. Y Madre Francisca reúne brillantemente estas tres características. Y no solamente tenía ese amor por los más carenciados, sino que dijo, se vino acá en el 1890, vino a nuestra tierra y ya quedó hasta el 1904 que falleció, fundando la comunidad, estando allá en Belvedere. Dijo, aquí quiero quedarme, quiero que me entierren acá. Hasta ahí llegó ese amor a los más necesitados. Fundando ahí un costurero, una obra sencilla en aquellos tiempos. Hoy está el Colegio de San José de la Providencia, como también el Colegio de Lourdes, allá en Malvín. Y tantas otras obras de Madre Francisca. Cuando las cosas son de Dios y hay mucho amor a Dios, mucho amor a la gente, a los más carenciados, Dios se hace camino y nos sorprende. Madre Francisca vivió sorprendida de esa presencia de Dios entre nosotros. Por eso en este día, en esta fecha patria, que bueno, pedirle a Madre Francisca esta primera santa hergoya que nos ayude entonces a querer a nuestra patria, a querer a nuestra gente, a poner el ojo, como lo hizo Madre Francisca, en los más necesitados, en los que más sufren. Ahí me espera Jesús. Y el mismo amor que tengo por el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, tenerlo por el cuerpo del más necesitado, de aquel que me espera. En el más necesitado no es alguien que me molesta. Jesús, de alguna manera, se disfraza de esa persona más pobre para encontrarse conmigo, con mi amor. Por eso el Señor nos invita siempre, no a cosas chiquititas, sino a cosas grandes y desafiantes. Que Madre Francisca entonces interceda por nosotros y que nos regale más vocaciones de sacerdotes, de religiosas, religiosas y vocaciones consagradas que tengan en el centro la persona humana especialmente, el más frágil y el más débil. Amén. Amén.